Sujeto Oro en la casa Yo soy el sujeto Tengo mis cuartos, ando apaqueteado Quiero que sepas que también ando montao Wow, las mujeres me miran right now Porque tengo el feeling, el efectivo, check it out Vamos al banco, saco un millón de pesos Y solo gasto contigo porque de ti quiero eso Con todo pa' ti, tu pueblo y bari Te rechazas a mi, tu nota pa' mi Te conozco bien, no soy un salami Eso tu lo haces porque tu eres una mami Con todo pa' ti, tu pueblo y bari Te rechazas a mi, tu nota pa' mi Te conozco bien, no soy un salami Eso tu lo haces porque tu eres una mami A pesar de todo, yo tengo todo El restaurante caro, quiero comida de todo Con todo lo tengo y no te tengo a ti por eso Oye mami chula, yo hablo detrás de ti Yo cojo un vuelo, hasta pa' Plutón Me gusta Nueva York, nunca he ido a Japón Oye mami mira, quédate conmigo Yo quiero que tu sepas que por ti yo hablaste en chino Estoy pa' ti, dulce pa' ti Porque diablo es que tu no estas pa' mi Voy a morir, yo por tu amor Porque tu sabes mi nena que ya yo tengo todo Eso que tu necesitas Y loco que te pasa la patillita Una baila improvisada en el barrio Yo yo am check this out Porque tu estas cantando Esto es todo pa' ti Tú no estas pa' mi Me rechazas a mi Un salami Conozco bien Y tu no estas pa' mi Eso tu lo haces porque tu eres una mami Yo check it out Sujeto oro 24 en la casa Tu estas Jajajaja Esto tu lo haces porque tu eres una mami Pero no le falta Yo soy lo minero mami Voy por ti Voy por ti Yo check it out Yo Yo to' pa' ti Un huevo y bate Lo que echas a mi No estas pa' mi Conozco bien No soy un salami Eso tu lo haces porque tu eres una mami Yo to' pa' ti Un huevo y bate Lo que echas a mi Un huevo y bate Yo to' pa' mi Conozco bien No soy un salami Eso tu lo haces porque tu eres una mami Amén.